La actividad que estamos haciendo hoy en el Centro de Salud de Los Hornos tiene que ver un poco con, primero, realizar una actividad artesanal, creo yo, que nos convoca un poco a recuperar algunas actividades que con el tiempo y la tecnología fuimos perdiendo. Entonces, el trabajar con la tierra y sumar a esto el aporte que este trabajo manual hace a la salud, especialmente relacionado con la alimentación. Las frutas y verduras, la gente por ahí no las conoce demasiado, no tiene el hábito de consumirlas. La idea hoy acá es que la gente, primero, conozca el proceso de tener una pequeña huerta en su hogar, en un espacio chico, en el barrio, teniendo en cuenta el tipo de suelo, cómo uno puede preparar. Nos han mostrado distintas tecnologías. Y después de que se haga esta pequeña plantación, digamos, vamos a hacer una charla, cómo podemos aprovechar esta producción en el hogar en forma de comida. Y sobre todo, conocer las propiedades de las verduras y de las frutas, que de esta manera la información también nos ayuda un poco a interesarnos más en llevarlo a la práctica y en consumir estas frutas y verduras. En este espacio tenemos ciertas dificultades por la calidad del suelo y básicamente por el aprovechamiento también del agua y esto de que la gente entendiera cómo es el propio manejo y con la disponibilidad que se tenga y el aprovechamiento, juntamente para aprovechar la alimentación y mejorar la calidad de vida de la comunidad. En el aprovechamiento y en el recurso que se pueda disponer desde la huerta y desde la construcción de sus propios lugares. Otra cuestión que tenemos es la lejanía que tenemos frente a los lugares de venta, de consumo de este tipo de productos y con lo cual esto de reforzar desde el centro de salud la buena alimentación, las buenas prácticas alimenticias y la disponibilidad de tener a los hogares, creo que cierra un círculo en el cual estamos abocados.